Todos me dicen el negro y el rono, negro y el cariño son. Todos me dicen el negro y el rono, negro y el cariño son. Yo soy como el chile verde, yo no habí que te, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, yo no habí que te, pero sabroso. No habí que te, pero sabroso.